Darkster ya mandó a Yuka, perdón, 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 Yuka mandó a Darkster, a Losers, así que este es el momento de Darkster de redimirse, cabe recalcar que fue un close set, pues terminaron, fue un close set el de Yuka y Darkster, ¿verdad? Y pues Yuka salió victorioso, pero ahorita se vuelven a encontrar nuevamente Losers, vamos a ver qué tal le va a Darkster ahorita, ahora sí, ahora él es Darkster, ahora él es el papá, vamos a ver qué piensa el chat, quién creen que va a ganar aquí este Hero, que ha demostrado tener una run bastante buena, ¿verdad? Están ganándole a buenas figuras aquí, o será Yuka el veterano, ¿verdad? Siempre ganar a Crispy, a Arba, al Papa, que mejor este, ¿verdad? Este Muteo, ¿verdad? Pero Darkster supo anteponerse en la sartén y superarla, con total éxito, con total éxito, este muchacho me llena de orgullo Pero ¿sabes quién más me llena de orgullo? ¿Quién? Nuestro Real, Paolo, Papa Sander Está en algún lugar viendo al cielo No sé a dónde está, pero está viendo al cielo Pero cuando vea al cielo es porque tiene algo piso, tiene un plan A parecer hay un set también bastante interesante, del otro lado, en Tony Rothschild Ahora están bien maiteados Y Darkster inicia con una ventaja del 46% Así es, Darkster no ha recibido ningún golpe hasta ahorita, pero sé que pronto lo va a recibir porque ya hablé al respecto Excelentemente, un buen Dash Attack que no lo deja vendido de parte de Yuca otra vez, Dash Attack trata de cubrir el EFTRAP muy bien Tenemos al mejor link de Honduras presente en el chat Un saludo para Jossu7, uno de los mejores jugadores de link de Honduras Un saludo para Jossu7, el mejor link de Honduras Para... ¡Vamos! Excelente, Chef Esto hubiera estado bueno verlo en el stream, es bueno Bueno, vemos ahorita 18 conejos Tratando de mantener esa ventaja en el stage Darkster un muy buen forwarder para liberarse de esa presión que tiene Yuca en la orilla Vemos ahorita el otro B de parte de Darkster Yuca con el Spot Touch a Optio, pero Darkster no cae porque ya se la sabe Vemos ahorita Yuca regresando al stage, Darkster con sus power-ups Un Spot Touch, Darkster no castiga Bien, bien cuidadoso de ese giro de Darkster ahorita Vemos ese Dash Attack, ¿puede ser suficiente para sacarlo? No Y el Seasel lo saca del stage, vamos a ver si Darkster puede llegar a castigar Uy, esa granada le cubre a Yuca, muy bien jugado de parte de Yuca Trata de sacarlo con ese Dash Attack Y la Nikita, cuidado Darkster Tiene, uuu, no lo tiene Se lo llevó abajo Se lo llevó con esa Nikita Con Cloma aquí, narrando, o sea, dime que más que ha visto hoy ahorita en esta matcha Así es, ahorita está muy, muy, está muy buena esta matcha Hay bastante back and forth, se está pegando bastante Pero cuidado con Yuca que tiene bastante momento Ahorita 70% ya en la segunda stock No ha logrado perder esa stock con ese porcentaje tan alto Pero cuidado, podría ser esto suficiente para sacarlo Buena opción de parte de Yuca con ese upper Trata de sacarlo y en la Nikita nuevamente Darkster se la logra esquivar por poquito Y ese F-Tilt Wow, si hubiera conectado ese F-Tilt Sí, a ver Vamos a ver, down throw F-Tilt Ah, por poquito no funcionó Y ese back and forth va a hacer todo Pero ya hizo el daño suficiente Está un golpe y Darkster se duerme Se duerme, no está preparado para esa opción de Yuca Vamos a ver cómo reacciona ahorita Está contento de la matcha, obviamente se mira Sí, tiene bastante control ahorita Se siente que se está comiendo mucho la C4 Porque yo voy a ver si es una especialidad de Yuca Yuka la de la escondida Tienes que estar pendiente de hace cuatro Exacto, yo veo que esto es lo que le estás haciendo en esta matcha Vamos a ver si en medio del Cep se logra lanzar a ellos Pues para ver cómo se va a ver Pero ahorita por ejemplo Por lo que vean, miramos Yuca llevar todo el contenido Cuidado con la Nikita, Darkster No sé qué estaba haciendo Estaba cargando Lucho Y no sé si quería Down B Sacar el Zoom, ¿verdad? Porque siempre es una buena opción contra la Nikita Correcto Para los que no saben El Down B De Hero Cuando saca las habilidades Tiene una habilidad que se llama Zoom Que lo regresa al centro O a cualquier lado del stage Son tres lugares, creo El centro y las orillas del stage Lo salva básicamente Lo interesante de eso es que Cuando vos estás off stage Y haces Down B Tienes más porcentaje de que te salga Zoom O sea que es como una opción Como, ¿me entiendes? Así como tipo la Bomb Recovery de Link Que si sabes que te tiene algo mordido Lo haces Pero siempre es un chance Podría no salirte Pero sí, es un chance No sé de que veas más porcentaje No me acuerdo cuánto es Pero sí me acuerdo de qué más Te vas a dar cuenta Cuando veas que lo uses Así off stage Te vas a dar cuenta Que vas a leer más No sale más Si no de si me he fijado Que le sale Que aquí siempre le sale Tú vas a ver cuánto le contestaba Es una buena opción Porque cabala Y con la Nikita Lo hace fácil Porque el link Que se la tiene que cagar Lo tiene que comer Pero bueno Pero vamos a ver Dark Souls Y comienza fuerte Y la verdad Yo creo que le gusta Bastante sube la Dark Souls Sí, es buen stage Pero te voy a decir Que es un buen stage Para stage también También Así que no sé Que tan bien le serviría Smash Bros. aquí Pero vamos a ver Totalmente estaba oliendo Que Totalmente estaba A Nikita entera La verdad que es el C4 No 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 escucharé con el bounce La verdad Sí Acabado Pero sí le había dado la granaja Cuidado Un buen trip De parte de Dark Souls Ahorita Vamos Los dos Están en 90% Básicamente Esta situación Está bien tensa Bueno De parte de Dark Souls Combina con un Power Gracias al Accelerator Ahorita el Power Lo trata de sacar Pero se trata de seguir Y no logra concretar Ese ataque Y ese Opi Qué opción Buenísima Yo creo que era Muy buena Muy buena De parte de Dark Souls ¿Verdad? No sé si yo No sé si yo No sé si yo No sé si yo Es que después de que te pega Un montón de besos Te saca Cuidado con esa Nikita Es la perdición De Dark Souls Bien Buena Esa también es buena opción Mira porque Te da el Accelerator Ahí puedes Un momento Un momento Un momento Uy Están poniendo locos Aquí en la Smash Ahora No va a ser Pero lo que he dicho Aquí en la Smash Esa es un 4 Así Con razón Yo quiero Darse Que siga sumando Y yo te dije Que puede que Ya se la adaptaba Un poco Me da La pista Sabiendo más Donde la está poniendo Es interesante Tasha Que se puede No se va a ir De cero Así Si El Se da tan buena La conversión De parte De Yuca Lo siento más fuerte A Dark Souls Cuando es un verso De su fight Cuando es un verso Sí Claro Cuando la gente Buena para adaptarse Lo nuestro Va a ganar Correcto Cuidado Dark Souls Ahorita ambos jugadores Nuevamente En una situación Se colgó La pista La pista Tasha Tiene que tener cuidado Con la C4 La carta trampa De Yuca Siempre está ahí Merodeando Hay que tener mucho Cuidado Cuidado con la narra Con la carta de Yuca Pues ahorita Dark Souls Regresando a la stage Hace un mal grab ahí Pero Dark Souls Lo logra capitalizar Y Yuca ahorita Siempre se aferra A esa vida 130% Dark Souls Necesita terminar Con esa vida Esa stock Se va a volver Bastante problemática Pero Yuca Volviéndose alrededor De todo el stage Y trata de verlo Y creo que el found Lo salva O no Fue spot ¿Por qué no le pegó? No La verdad Yo podría pensar Que sí Lo cuentan Como proyectil Porque sale O sea Es que no salió Buspot Hay que ver El bar Ahí Hay que ver El bar Es muy rápido Pero ¿Pero qué puede hacer? No fue spot Porque no salió Puede ser Buspot No Definitivamente No Fue spot O fue Buspot Que yo sé Que pareciera Que no Porque es un smash Attack Pero Pienso Que porque Como sale Del sí Puede ser Un proyectil Lo aguanta La gandita No De bien Podría sacarlo No le da tiempo No Yuka No le da tiempo De sacar El zoom Dárselo Miramos un poco Complicado No sé Si así Puedo optar A cambiar La zona Podría ser Podría ser Que es Que es No es mala opción Porque con El C-paus Te ayuda ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué es ese C-paus? ¿Verdad? 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 Ah ¿Verdad? No sé ¿Qué pasa? Yo no vi El C-paus 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 Si, si lo absorbe, mira si lo absorbe el bucket de Game & Watch es porque es un proyectil, ajá, eso. Pero si fuese así no le hubiera regresado el bucket en el bucket. Porque yo le puedo, con el mío, con el mucho se puede... Yo puedo regresar el Offmash de Snake, pero el Offmash nunca he probado, la verdad. No creo, bueno, a saber. Sería interesante probarlo, mirarte, la verdad. Para salir de esa duda, pero Darkster dice que yo respondo. Pero bueno, regresamos a ese stage. Ya sabemos que Darkster está en una situación bastante complicada ahorita. Pero no es una situación nueva para él. Ya le hemos visto hacer River Studio. Acaba de hacer uno contra Soto. Si, le acaba de hacer uno a Soto. Vemos ahorita a Darkster tratando de recuperar ese porcentaje. Yuka manteniendo el momento. Vamos a ver ahorita ese backer de parte de Darkster lo logra mandar a stage. Vamos a ver si tiene un castigo para Yuka ahorita. Buena opción de parte de Yuka. Pero creo que no lo dejó en un buen lugar. Tenía que hacer el león para regresar al stage. En ese hop que lo dejó, lo dejó muy vendido allá afuera. Porque es muy bueno. De parte de Darkster, la verdad. Reconociendo. Que la idea es mucho de regresar con la niquita. Perdón. Cuando estáis. Muy buena niquita de parte de Yuka. Me he olvidado que el mejor amigo de Yuka este está haciendo la niquita. Lo que pasa. Le ha ayudado bastante. Tal vez ha tenido bastante problemas contra esa niquita. Creo que en esa situación sí le ayudaría al Soto. Lo que pasa. Correcto. Correcto. O sea, yo creo que estaba pensando en que le podía cambiar. Porque lo estaba haciendo la niquita muy fácil. Y pues está poniendo las vidas. Y la ventaja rápida de que le conseguía. Pero bueno. Él sabe lo que está haciendo con el Giro. Y pues vamos a ver si le funciona aquí. Contra el Yuka. Que sabe que no tiene salta. Muy bien parte. Se lo quiso leer. Pero. Ya se estaba preparado. Bueno. Le agarra todo. El pack. Tira de todo. La verdad que esta match. No sabría decirte. Como sé. Si es vive. No es que la gana uno de los dos. La verdad. No es muy. Normal. Ver estos dos jugando. Sí. Ajá. Este matchup está bien. Un poco raro. Está un poco raro. Pero puede ser que. El Giro. Con el Bounce. Perdón. Con el Bounce. Le puede cortar mitad del neutral. El Snake. Pero el Snake. Pues. Muy bueno. El Bounce. Funciona. Pero no para. Porque. Para todos. Así que. Tampoco. Es tan gui. Que es super fuerte. Perfecto. Pero. Tampoco está teniendo. Muchos problemas. Lideando por esos. Profiles. Eso es todo. Lo que le está faltando. Es lidiar con la granada. Aún en el Bounce. Y definitivamente. Lidear con el C4. Que ni siquiera. Bounce le ayuda ahí. Solamente. Tiene que estar. Más pendiente. De esa C4. ¿Verdad? Sí. Y pues. Miramos que. O sea. Yuka. Ha aprovechado esta marcha. Más que todo el Xcar. Y le meten el. Y quiebra el Cypher. Pero ya estaba cerca. Le permite llegar a Yuka. Yuka. Como te digo. Él solo ha. Tocado. Mantener a Darcer afuera. O sea. No le ha. No le ha. No le ha. A ver si Darcer. Ahorita. Una buena opción. De parte de Darcer. Cubriéndolo con ese Packer. Hasta el otro lado. Lo manda. Y pues. Ahorita Darcer. Solamente tiene el 50%. Darcer ya ha logrado esto. En el pasado. Vamos a ver si mantiene el momentum. De esa última stop. Tratando de pegarle. A ese snake. Yuka. Se está moviendo por todo el stage. Equivando todo. Ya lo tiene el 60%. Casi. Están iguales. En esta última stop. De parte de Darcer. Buscando esos neutral. Buscando esos saltos. Cubriendo el salto. Pero. No es suficiente. Yuka con un buen jab. Vamos a ver. La granada. Cuidado. Uy. Yuka trata de ir por la C4. No la logra pegar bien. Y esa Nikita. Cuidado. Buena de parte de Darcer. Esa C4. Nuevamente. Está sin salto Yuka. Vamos a ver cómo reacciona Darcer. No logra castigarlo. Se va por el extrap. Se queda vendido. Yuka no castiga. Yuka buscando el spot dodge. Yuka si va a lograr pegar ese open. Y nuevamente la C4. Y la C4. Otra vez. La C4 lo fue todo. Lo hizo todo. La peor enemiga de Darcer. La C4 cambiando a Yuka. Verdad. El carry. El steel carry. El steel carry. No pero cabal. O sea. El sabe usarla. El sabe tirarla bien. No. La verdad que estuvo buena. Yuka la escondió bien. Pero va. No. Cabal. O sea. Excelentemente jugaba.